Acostumbrado, equivocado, no veo el cielo, está nublado. Te apareciste sin que te buscara, nadie lo esperaba, encontrarte ahí. Tal vez tu risa no tenía sombras, no tenía nada, fue todo lo que vi. Me prestaste un beso, me prestaste calma, me prestaste todo lo que me faltaba. Tienes la receta justa para hacerme sonreír. Y todo el tiempo, sabes lo que me asusta, sabes lo que me gusta estar con vos. Me robaste el cuerpo, me robaste el alma, pero es tuya la voz con la que antes cantaba. No necesito nada. Me quitaste el sueño, me quitaste el hablar, pero si estoy con vos no necesito nada. No necesito nada. No necesito nada No te preocupes, no necesito nada No necesito nada